Presidente, a los miembros de la cúpula, a los compañeros de gobierno, buenos días, a los medios de comunicación. Esta operación que logra la neutralización de alias Hugo, con uno de los criminales que también hacía parte de su estructura de protección, significa que esta ofensiva que tiene nuestra fuerza pública en el país sigue dando resultados. Esta neutralización permite liberar al Valle del Cauca de una amenaza que había comenzado a desarrollarse a principios de este año, con la entrada de esa estructura criminal de las disidencias de las FARC, que tenía propósitos extorsivos a los comerciantes, a los ganaderos y a los agricultores de la región, que tenía propósitos de afectación a nuestros soldados y policías, como la Brigada de Desminado Humanitario, o también a los programas de restitución de tierras que estaba consolidando el gobierno nacional, como el ataque que se presentó contra este grupo de funcionarios públicos. Pero también desarticula una amenaza que se había cernido sobre la operación de nuestra fuerza pública, con nuestros soldados y policías de recuperación en la zona. Finalmente, es importante destacar que esta es una operación conjunta, gracias al trabajo de nuestro Ejército Nacional, la inteligencia y el trabajo de nuestra policía, el apoyo de la Fuerza Aérea, por supuesto de la Armada, y también especialmente destaco la vinculación y el apoyo permanente desde la Fiscalía General de la Nación cuando sucedieron los hechos de la desafortunada homicidio colectivo de los jóvenes en Buga, donde también esta estructura criminal y este alias Hugo estuvo involucrado. Sigue así, presidente, entonces una campaña ofensiva contra estos símbolos del mal y un esfuerzo fundamental en donde gracias a la colaboración de la ciudadanía, que suministra información a su fuerza pública y que permite activar la inteligencia, se logran neutralizar estas amenazas contra los colombianos. Queda claro así que es un paso más para consolidar la seguridad en el Valle del Cauca, para consolidar la seguridad en el occidente colombiano, y sigue a la ofensiva nuestra fuerza pública sin tregua en la defensa de los colombianos.